Con una semana cargada de actividades, la Fundación León celebrará su vigésimo aniversario. Invitamos a toda la comunidad, a la sociedad que nos acompañe y que sea parte de estos festejos de León. Repasamos, el lunes, 20, este lunes, a partir de las 20, aquí a nuestras espaldas, en el Museo de la Ciudad, va a tener lugar una muestra fotográfica, 20 años, 20 fotos. Un recorrido en imágenes de estos 20 años de misión, de acompañar historia de vida que viene sosteniendo la Fundación León con sus equipos técnicos, sus equipos de voluntariado. El martes, también a las 20, en el Centro Cultural Virla, se va a producir el estreno de un documental y la presentación de un libro digital, también en conmemoración de los 20 años. Vamos a continuar el miércoles con nuestra tradicional cena anual de recaudación de fondos. También ya pueden ir colaborando, ingresando a nuestra página web. Y vamos a cerrar la agenda de actividades el jueves con la inauguración de un bosque en memoria de Don León Feller, nuestro querido Don León. Esto va a tener lugar donde había un basural, se reforestó, se va a inaugurar un bosque con el apoyo en alianza con la Municipalidad de Yerba Buena. Proyectamos los próximos 20 años seguir creciendo. Aquello que comenzó con una visita solitaria de Don León, que después fue sumando amigos, familiares. Hoy es una fundación llena de programas y de proyectos que articula con el Estado, con la empresa, con la cooperación internacional y queremos seguir creciendo, queremos seguir acompañando historia de vida.